¡Ey! ¿Qué pasa chalaría? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Barça Y vamos a continuar, estamos en el mercado de invierno Y vamos a hacer un traspaso importante, ¿vale? Me habéis dicho que venga Pogba Así, claramente, Pogba ha bajado de media, tiene 28 años, no entiendo que baje de media con 28 años No lo entiendo ni yo, ni lo entiendo a nadie Y bueno, pues lo vamos a vender, ¿vale? Lo vamos a vender porque ha llegado una buena oferta del Atlético Estamos a la espera de cerrar el acuerdo, pero vamos a ir ya negociando con otros jugadores, con otros sustitutos, ¿vale? ¿Quién es el que me habéis dicho? Es Milinkovic Savage, porque además es el que miramos en el episodio anterior, ¿no? Pero os voy a enseñar todos los jugadores que hay, ¿vale? Ya habéis visto... Bueno, a ver, me lo he pasado todo rápido El filtro es medio centro defensivo o medio centro, ¿vale? Creo que es lo que necesitamos Una edad máxima de 26 años, porque ya sabéis que a partir de 28 empieza a bajar, ¿eh? Entonces, para tenerlo por lo menos un par de años, ¿no? El jugador que sea Y valoración mínimo 85, podría subir la valoración mínima, pero bueno Lo vamos a dejar así Y como veis aparecen bastantes jugadores Evidentemente eso lo vamos a tener en cuenta los medio centro, ¿no? No voy a tener en cuenta a Sané, porque ya me diréis que medio centro es Sané Tampoco a Dembélé, ni a Arthur Porque los tengo en el equipo, tampoco a Jiménez, que lo tengo también en el equipo Ni a Mbappé, ni Kivic, ni Goretzka Jugadores, como veis, realmente hay pocos, ¿eh? Jugadores hay 3 Y otros 4 aquí, 7 Hay 7 jugadores Y 2-7 Este es media punta, por lo que está descartado Y Correa es extrema, por lo que también está descartado Hay 4 opciones Una es Milinkovic-Savic, que ya vimos Y las otras 3 las tenemos aquí Uno es Golovín Otro es Endombele Y por último tenemos a López Vale Por valoración ya estáis viendo que López Tira la misma que Milinkovic-Savic, ¿no? Cosa que me sorprende Y que hace que me interese Me interese este jugador, ¿eh? Es un box-to-box De hecho lo tiene ahí, el estilo de juego, de área a área Es un box-to-box Y mirad la velocidad que tiene Que tiene 87 de velocidad este jugador Es que tiene 87 de velocidad, ¿eh? Defensa, no tiene demasiada Tiene 70 de defensa ¿Cómo va Milinkovic-Savic de defensa? 69, no va mejor Milinkovic-Savic no va mejor de defensa Que este jugador, que López Lo que vamos a hacer Como ya sabéis que no siempre se puede fichar a un jugador Vamos a negociar con los dos, ¿vale? Vamos a negociar con ambos, con López Y con Milinkovic-Savic Y bueno, pues ya veremos si llegamos a un acuerdo con alguno A ver Tienen cláusula los dos, ¿eh? También También dato a tener en cuenta Y la Lazio La Lazio no nos va a vender a Milinkovic-Savic A no ser que paguemos la cláusula Nada, ni con opción de reventa Ni con nada Hay que pagar la cláusula Pues... Pues nada 50 millones 53 millones Creo que igualmente vendemos a Pogba por más, ¿eh? Así que no nos vendría ni tan mal Pero ya estoy viendo ahí la probabilidad de fichar, ¿eh? Tampoco le puedo hacer un contrato aquí de seis meses Esto a final de temporada Tenemos que firmarlo por menos otro año más 23%, ¿eh? No tiene ningún interés en venir No tiene ningún interés en venir Si bajamos la cláusula, quizás 100% De repente 100% Ha pasado De no tener ninguna posibilidad De repente 99% La cláusula es bastante baja Es 37 millones y medio Pero vamos Que se lo vamos a firmar, ¿eh? Se lo vamos a firmar Y tanto que se lo vamos a firmar El sueldo no se lo voy a tocar Y lo vamos a firmar Por cuatro años y medio, ¿eh? Eh... Va a aceptar sí o sí, ¿vale? Estamos pagando la cláusula Y además Hemos llegado a un acuerdo Con un 99% Es que si me rechaza eso Me voy a cabrear bastante Vale, parece que a mí Linkovic-Savich Lo vamos a poder fichar Vamos a comparar Cuánto nos saldría Aquí el señor López Eh... Mismo problema Por lo que veo, ¿no? Mismo problema No quiere tampoco Que un contrato muy largo 82%, venga Se lo vamos a dejar así El cláusula sería un poco mayor 39 millones y medio Va a cobrar menos Y nos va a costar menos Su traspaso A mí me ha gustado López, tío A mí me ha gustado López Ha salido aquí De repente No me lo esperaba, la verdad No sabía si iba a encontrar Otro jugador así Al nivel de Linkovic-Savich Y lo hemos encontrado Y es López Habrá que ver Habrá que ver Pero estamos a día 25 de enero, eh Que esto lo vamos a tener Que cerrar ya Nos hemos metido ya En el 28 así de repente Novedades Con muchos jugadores aquí Las renovaciones Las renovaciones andan por ahí A ver A ver, un Titi ¿Qué podemos hacer? Un Titi No, este es Jiménez Vale, no puedo bajarle el sueldo Yo creo que ya no podemos No Vale, no podemos hacer nada Con Jiménez Vamos a mirar primero las salidas Vamos a mirar primero las salidas Vale, y ahora miraremos Renovaciones Atlético de Madrid Pogba Vamos a intentar que llegue A 61 millones Vale, vamos a intentar que llegue A 61 millones Y después tenemos por aquí A Milinkovic-Savich Y a López Que parece que han aceptado Los dos Vamos a intentar Renegociar Y a ver si podemos bajar algo Vale, con la Lazio Podemos bajar un poco Vale, son unos 3 millones Y más o menos unos 3 millones Y es un 84% Podría aceptar Después aquí bajarle el sueldo 75% No vale, quiero jugar Subirle la cláusula Se le puede subir un poco la cláusula Pero vamos a intentar subir Venga, 84% 84% No debe rechazar Y aquí con López Pues vamos a intentar Que llegue a llegar también Un poco 83 Y subirle un poco la cláusula 81 Porque bajarle el sueldo Como que no 79 Menos todavía Vamos a intentar esto Venga, vamos a intentar esto A ajustarlo un poco más Que sea un poco más barato El fichaje De uno de estos jugadores Y ahora vamos a mirar El tema Tema renovaciones ¿No? Tema renovaciones Tenemos aquí a Jiménez Al que vamos a renovar Vale, primero jugador Que renovamos Cuidado con el presupuesto salarial Cuidado con el presupuesto salarial Porque ahora vamos a tener que pagar El sueldo de estos Vale, si le bajamos Si le bajo la cláusula Untiti Sigue teniendo el mismo interés Por Bueno, vamos a bajarle el sueldo Vamos a bajarle el sueldo Porque cobra 6 millones Y quiere cobrar 14 A ver si se puede bajar un poco más Vale Más jugadores para renovar Vinicius Vinicius que lo tenemos aquí Ya casi listo, ¿verdad? Casi listo Vinicius No, casi no Está listo No podemos tocar ya nada más Con Vinicius Vinicius renovado También Y seguimos teniendo A los jugadores estos Que están cedidos A los que no puedo hacer nada De todas formas Lo voy a probar Pero Ya veis que no puedo hacer nada Vale, creo que no hay más jugadores ya Así que nos vamos a ir Al siguiente día Que seguramente Nos vamos a meter ya En el último día del mercado Uf Uf, 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 uf Lo tenemos aquí Al límite, tío Vale, por suerte Creo que el último día de mercado Será como Como en el mercado de verano, ¿no? Que tienes que irse ahora Vale, sí Novedades con Milingo Itchavich Novedades con López Novedades con Pogba Y novedades con Untiti Vale Novedades con todos Pues vamos a decidir Es el momento de tomar una decisión No puedo escucharos No puedo ver lo que queréis Porque no se había presentado La posibilidad de López Hasta este episodio Pero es que sinceramente A mí me ha gustado mucho A mí me ha gustado mucho López Y vamos a ir a por él Pogba Ya estáis viendo aquí Van a pagar Prácticamente la cláusula De este jugador 20 millones más En su valor de mercado Ya ha bajado de media Ha dado un buen rendimiento En el equipo Pero ha llegado el momento De que salga ¿Qué implica también La salida de Pogba? La salida de Pogba En la Liga Master del Barça Implica que podamos usar Pogba En la Liga Master del Manchester United Ya lo estábamos usando Porque no habíamos conseguido venderlo Pero ahora ya Nos lo podremos quedar Y no habrá ningún problema Así que nada Pogba Adiós muy buenas tío Ha dado un buen rendimiento El tiempo que has estado aquí Pero ha bajado de media Con 28 años Y eso no Eso no Pogba Eso no Lo siento mucho Pogba fuera del equipo Vale Pogba se va al Atlético de Madrid Y quién es el que llega Pues el que llega va a ser López Es que el que llega va a ser López Vale Milinkovic-Savic está ahí Pero es que me mola López tío Es que me mola López tío Lo he visto Y tiene 87 de velocidad Pero donde me vas Con 87 de velocidad Que es centrocampista 90 de resistencia también Bastante más que Milinkovic-Savic Y además Es que lo estoy viendo aquí tío No tiene No tiene muchos atributos ofensivos Digamos De tiro sobre todo Pero Pero es que me da igual Es que es medio centro Y seguramente va a jugar como defensivo En muchos partidos Además ya estáis viendo Que es dos años más joven Que Milinkovic-Savic Es que Hay que firmarlo ya Pues ahí está No lo vamos a pensar más Y López Será nuevo jugador De nuestro equipo Vale López Será nuevo jugador Del Barça Bien Afecta por Dybal Y por Jiménez No No me interesa A ver Estoy pensando Podría llegar a fichar A Milinkovic-Savic También Pero No es necesario No No A ver Tenemos presupuesto Para hacer el fichaje Pero no Vamos a guardar el presupuesto Que tenemos Para hacer incorporaciones Ya la próxima temporada Que ya veremos Si hace falta alguna Oferta por Jiménez Rechazamos Oferta por Dybala Rechazamos Joder El Atlético se acaba de dejar 60 en Pogba Y ofrece 66 por Dybala ¿De dónde le saca el dinero El Atlético de Madrid? Y además En el mercado de invierno Ni idea Un Titi Un Titi Venga 82 Vamos a intentar dejar solo ahí En un 82 Quedan 8 horas Ya es lo último que tenemos que hacer Hay novedades Un Titi aceptado Y yo creo que ya no vamos a poder Renegociar más Y vamos a tener que aceptarle Ese contrato ¿Es así? Es así Pues nada Aceptamos el contrato de un Titi Que renueva también con el equipo Y vamos a mirarlo Pero vamos Yo diría que ya Solo queda por renovar A los jugadores que están A los jugadores que ahora mismo Están cedidos Messi acaba en 2022 también Pero bueno Ya visteis que a Messi No lo puedo renovar Y estos jugadores Están cedidos también 2022 Y aquí MAP empieza 2023 Así que nada Con Messi Os lo enseño No puedo renovarlo Más No puedo No puedo meterle otro año Más en contrato ¿Vale? Esta renovación Simplemente sería Para aumentarle el sueldo Y paso ¿Para qué le voy a aumentar El sueldo Si todavía tiene contrato? Ya no lo renovaremos La próxima temporada O no Ya veremos Qué pasa con Messi Pero lo que está claro Es que el mercado Acaba aquí Voy a mirar un segundo Voy a mirar un segundo Si hay algún jugador Aquí cedible En el filial Porque si lo hay Pues Vamos avanzando De hora en hora Podríamos fichar Para el primer equipo A Cazorla Voy a fichar Para el primer equipo A Cazorla Porque Cazorla mola Vale Lo voy a fichar Para el primer equipo Sí que es verdad Que está cedible Está esperando una cesión Pero es que No sé si se podría ir Vale No sé si se puede ir Cazorla estando en el filial A otro equipo Sin irse cedido Quiero decir Si no lo subimos Entonces lo subo ya Y fuera Lo subo ya y fuera Tío Es un jugador Que me parece interesante A ver ¿Por qué estoy ordenando yo esto? Tío Ninguno Quiero ordenarlo Vale Aquí está Vale Cazorla Que bueno Estaba cedible en el filial Y aquí también va a estar cedible Lo vamos a poner cedible Y además se acaba Contrato en 2022 Pues vamos a renovarlo Vaya Su cláusula de rescisión Es obligatoria Ah Pero estáis viendo los detalles Pone cuota de rescisión No Vamos a ponerle esto así Yo creo que esto es abueado Solo me firma un año Yo creo que esto se ha abueado Al máximo Bueno Vamos a ofrecerle La renovación Lo bueno es que si Si estamos renovando Y estamos haciendo cosas Durante el mercado Veis que no No avanza de día ni nada Simplemente te avanza dos horas Tío Es mucho más rápido Ojalá fuese siempre así Pero no No tenemos esa suerte Va a renovar Ah Que si tiene cláusula De repente ha salido la cláusula De nada Porque antes no ponía nada Vale Pues Es que no No podemos meterle otro año más de contrato Podemos bajarle un poco más el sueldo Venga vamos a bajarle un poco más Y ya va a ser lo último que hagamos Porque quedan dos horas Y si acepta Lo vamos a renovar Vale Ha aceptado la renovación Vamos a renovar a Santi Cazorla Que acabamos de subir a primer equipo Y Nos olvidamos ya de este mercado Y nos centramos en Nos centramos en el En el final de temporada Vale Bueno En la segunda parte de la temporada Todavía no Todavía no es el final Avanzar una hora Nos queda una hora más No llega ninguna oferta de cesión Por jugadores al filial No llega Pues nada Avanzamos a la última hora Y acabamos con esto Mercado de invierno Vale Mercado de invierno Que parecía que no iba a beber nada Hasta que Poco abajo de medio Llegó una oferta del Atlético Poco se ha ido Y ha llegado López Como su sustituto Veremos el rendimiento Que nos fue de llegar a dar López Pero a mi me ha gustado Tío A mi me ha gustado López Tío Espero que Que esté bien Y que tenga recorrido en el equipo Tiene 24 años Teniendo en cuenta Que en este juego Empiezan a bajar con 28 Pues podría llegar a durar 4 temporadas perfectamente Equipo del mes Contra Stegen Jiménez Alba Y Neymar 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 No sé A mi no me termina de convencer Al menos en los partidos que veo Lo mismo después Cuando saltamos partidos Es el mejor Pero Los partidos que vemos No me termina de convencer Aquí tenemos A Milenkoitsavich Que evidentemente Pues ha roto la negociación Y tenemos Partido contra Valencia Vale Primer partido ya Después del parón Vamos a cargar el equipo Vale Y directamente se pone López A ver Un momento que me he salido sin querer Vale Y directamente se pone López Por Pogba Y el resto está todo bien Vale Pues no hay que cambiar nada Cazorra que ha subido al primer equipo Pues lo vemos por aquí Algún Algún partido tendrá Alguna oportunidad tendrá Seguro Y vamos a hacer el once Vale Para este partido Va a jugar Lenglet Aquí como central Va a jugar Malcoma arriba En la posición de Neymar De Jong puede jugar aquí Por Goretzka Y no sé Vamos a poner a Stoves Mejor que a Lenglet Porque es diestro Y va a jugar como central derecho Y ya está Nos vamos a quedar así No están los jugadores Muy motivados Para jugar contra Valencia Espero que así Ganemos el partido Uff 1-0 1-0 Justito Pero ganamos a Valencia También ganan Atlético de Madrid Real Madrid Sí que ganan 3 Y a 9 Madrid está un poco lejos Pero el Atlético El Atlético está pesado El Atlético está pesado Hay que decirlo Ireizov que está subiendo de media Bruno que también está subiendo de media Y con el potencial a tope Y tenemos partido contra el Celta ¿Qué tenemos después del Celta? Me gustaría ver un poco el calendario Vale El jugador que adquiere rol En el equipo es Kimi Rol de trabajador Vale Perfecto Me parece perfecto Tenemos una misión Tenemos una misión Y tenemos Celta Y triple enfrentamiento Contra la Real Efectivamente Tenemos Celta Y después de eso Triple enfrentamiento Contra la Real Sociedad Y después de este triple enfrentamiento Tenemos partido contra Girona Puede ser que juguemos ese partido contra Girona Vale Puede ser que juguemos ese partido contra Girona Dependrá Porque si Si tenemos un buen resultado En el partido de ida de la copa Quizá jugamos la vuelta Habrá que Habrá que verlo Vamos a ver el once Para este partido Ter Stegen Más fuera Que juegue el Unin Venga Si el Unin está bien Un Titi Un Titi Un Titi Venga Vamos a poner a Stones Si supongo López Que va a jugar otro partido más Arthur Que puede jugar también Porque no Arthur de defensa Como va 72 Tiene más defensa que Que López Es interesante Dembélé Dembélé va a jugar Y porque no También va a jugar Vinicius Vinicius Como segunda punta Y yo creo que puede funcionar bien Semedo Se me había olvidado ponerlo En el lateral derecho Y con este equipo Nos enfrentamos al Celta de Vigo Vamos allá Saltamos partido Y ganamos Joder 3 a 1 Ha tardado Ha tardado No sé Gana el Atlético y el Madrid Pues sí Gana el Atlético y el Madrid Y siguen ahí molestando De momento 3 puntos de ventaja Estamos haciendo una buena liga Pero el problema es que el Atlético también Piraizzo y Bruno Siguen ahí desatando potencial Los dos No suben de momento De media Y seguimos Tenemos otro partido Ahora de liga En este caso La Real Sociedad Ya hemos visto antes Triple enfrentamiento Primero de liga Después La El doble enfrentamiento De copa Seguimos teniendo aquí misiones Sí Seguid poniendo misiones Que me va a importar mucho Cargamos Nuestro once Titular Y vamos a ver Y vamos a ver Vamos a ver Porque Messi Uy Uy claro Es que claro Esto es un problema Esto es un problema Porque Pogba Es otro de los jugadores Que subía el espíritu del equipo Ahora cuando no esté Messi El espíritu ya estáis viendo Que queda un poco bajo En fin Habrá que Habrá que ir subiéndolo ¿Vale? ¿Cómo se sube esto? Pues se suben partidos En modo entrenador Se sube jugando partidos Así que poco a poco Pues habrá que ir subiendo esto Había puesto ahí a Neymar Como capitán No voy a poner a Neymar Como capitán Estoy mirando Podríamos poner a Munir Eh a Munir Digo a A Leñá Uff El espíritu está Está bajando bastante A ver a Leñá Lo voy a poner aquí Como medio centro Sí Nos vamos a quedar así De momento Vamos a poner aquí Para la portería Se ha puesto Dybala Como capitán Eh Sí Se podría quedar Dybala Como capitán Sí Sí Supongo Y vamos a poner a Stones Por último Vale 82 espíritu No sé cómo va a ir Este partido La verdad Es que jugar sin Messi Es un poco locura Pero bueno Vamos a arriesgar en la liga Y no en la copa Porque la copa Como fallemos Nos vamos a la mierda Vamos allá Contra la Real 1-4 Ahí está Perfecto Bien Buena victoria Vale Buena victoria Frente a la Real Y con poco espíritu Sin Messi 82 espíritu Simplemente No es el mejor espíritu Que podemos tener Pero a ver si El equipo ha respondido Y hemos ganado Ireizov 72 y media Sigue subiendo Perfecto Llega la copa del rey Vale Yo creo que no va a haber partido No vamos a jugar partido Hoy Vale Hemos estado con el mercado Mucho tiempo Vale Con las negociaciones Con el fichaje de López La salida de Pogba Alguna renovación Y es que No veía claro Jugar ninguno de estos partidos La verdad Así que seguramente Lo vamos a dejar ya Para el siguiente episodio Tío No os vais a morir Por tener un episodio Sin partido Vale Vamos a poner a Malcom Vamos a poner a Semedo Vamos a poner Al Englet Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Al Grimaldo Porque ahora lo veo cansado Vamos a poner Al Grimaldo Pero simplemente Porque veo a la hora cansado No por otra cosa Quepa la portería López Goretzka Messi Arriba Pues Equipazo Malcom 87 de mediano Extremo derecho Messi de capitán Y con Messi de capitán El espíritu es alto Y las victorias se suceden 2-4 Ganamos a la Real Sociedad Ahora por ejemplo Podríamos jugar El partido de vueltas Que pasa que llevamos A 19 minutos de vídeo Entonces Claro Es que Es un poco complicado Un poco complicado El tema Vamos a Vamos a ir Vamos a saltar el partido Vale Ya en el siguiente episodio Jugaremos contra Girona O jugaremos contra que sea O modo entrenador O no sé lo que habrá Pero esta eliminatoria Es evidente que la vamos a pasar Sería un partido propicio Para jugar Pero Es que en serio Llevamos a 19 minutos El último episodio Si no me recuerdo mal Se fue a 28 minutos Y no quiero hacer Vídeos tan largos Además con el Madrid También se me fue A 45 minutos Otro vídeo No No vale No voy a jugar Porque al final Es que jugar Es que se van Los vídeos larguísimos Muchas veces Y Y lo vamos a dejar Ya para el siguiente Ya está No hay mucho más que decir López va a jugar Messi Vamos a dejar a Messi Fuera Total No nos van a remontar Ni de coña Va a jugar De Jong Va a jugar Aleñá De Jong más atrasado Evidentemente Y ¿Qué más podríamos poner? Cazorla Cazorla está bien Pero no vamos a poner a Cazorla Y vamos a poner a Neymar Como capitán Venga 79 de espíritu Por debajo de 80 Cuidado 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 Por debajo de 80 El espíritu Pero vamos Que hemos ganado 2-4 Que es que La Real no nos debe remontar Esto en la vida 1-0 Vale 1-0 Ganamos el partido De vuelta Y estamos en las semifinales De la Copa del Rey El Betis Se ha cargado al Atlético de Madrid El Betis se ha cargado Al Atlético de Madrid Y vemos ahí ya los rivales Real Madrid Betis Barcelona Y Valencia Somos los cuatro equipos que estamos Nos enfrentaremos a la Valencia En semis Y en la final al Madrid Y en la final al Madrid Porque el Betis Dudo yo que es de la campanada Sergio García Que sube a 78 de media Oye los jugadores estos Que hemos subido de filial Como que suben bastante bien ¿No? Yo los veo bastante bien Tío Bruno 71 Sergio García 78 Eh Después Irai Zos Y Bruno Desaltando potenciales Oye yo los veo Todos muy bien La verdad Los veo que están Que están bastante fuertes Los jugadores de filial Ya los iremos viendo Más adelante Espero que os haya gustado Este episodio ¿Vale? Sabéis que si es así Podéis dejar un like Espero que os haya gustado El fitaje de López Que estáis viendo ahí Y nada más Nos vemos Nos vemos en la próxima Cracks Adiós